¡Qué chingados con esto! Bienvenidos a una reacción más de distorsión informativa Como cada que hay un nuevo sencillo de Falling in Reverse Se llenan mis DMs con exigencias Porque no son peticiones, son exigencias de una reacción a el nuevo video Porque supongo que la canción va a ser bastante similar a las 5 o 6 anteriores Exceptuando esa en donde se vio poseído por el espíritu de la gorda vaquera Danny Wars Pero esta parece que va a seguir exactamente la misma fórmula que las anteriores canciones Que lo pusieron en lo más alto de la lista de éxitos Eso nadie se lo puede regatear Y otra cosa que nadie le puede regatear es que hace videos increíblemente épicos Así que, expectativas de la canción Exactamente las mismas que tenía de los sencillos anteriores Expectativas del video Mil veces más que el video anterior Insisto, exceptuando ese lapsus vaquerus Así que sin mayor preámbulo, véanme la jeta Mientras reacciono a Principalmente el video de Prequel Lo nuevo de Falling in Reverse Ok Estamos en Dune Estamos en Star Wars Estamos en el vacío de Deathfully Wolverine Muy emi emi emi? No creo que voy a cambiar No creo que voy a cambiar No creo que voy a cambiar Me encantaría saber cuál es el presupuesto de los videos. Pero solo con lo que generan los videos en YouTube, pueden financiar el que sigue. ¡Ajá! 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 ¡Se viene! ¡O no! Ya a esas alturas el resto de la banda ya está cenando de nuevo. Esto está hecho claramente para que el video sea épico y ya, ¿no? ¿Qué? ¡Dentro de la nada! ¡Y sin albur! ¡Dentro de la nada! ¡Ajá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué chingados con esto! ¡No mames! En efecto, es como una introducción a todos los demás videos. No les voy a mentir, no me siento realmente decepcionado de la canción porque, como les dije, honestamente no esperaba mucho de la canción, sí del video y vaya que cumple en su epicidad. Es épica desde el principio y el video está increíble. Honestamente creo que es mi video favorito de todos los que ha publicado Ronnie. Quizá por la canción se lo tendría que dar a Watch The World Burn. Esta definitivamente me parece que cuenta como un intro, un interludio muy épico, eso sí. Me parece muy curioso que mucha gente que está dentro de la industria habla de cómo los videos musicales ya no tienen realmente sentido, ya no tienen realmente el impacto que tenían en su momento en la era de MTV. Y Falling in Reverse ha demostrado sencillo tras sencillo que sus videos son gran parte, si no es que la mayor parte, del éxito detrás de cada uno de sus lanzamientos. Por supuesto, falta tener el presupuesto que tiene Ronald para cada uno de sus videos, pero esa es otra historia. Por lo pronto, un nuevo lanzamiento de Falling in Reverse, un nuevo video épico, una nueva canción que se va a hacer viral. Así que déjenme saber qué les pareció este nuevo sencillo, si es que lo quieren contar como sencillo. Ya veré qué es lo que trae el Popular Monster, porque prácticamente ya lo habíamos escuchado en su totalidad en forma de sencillos. Pero por supuesto, acá tendrán mi review con mi opinión completita del álbum. Y por supuesto, tendremos a Ronnie de visita en Ciudad de México muy pronto. Así que si todavía no tienes tus boletos para el We Missed Ourselves, corre antes de que se acaben, porque definitivamente no quieres perderte de la experiencia de ver esto en vivo. ¿Cómo sonará esto en vivo? ¿Realmente le hará justicia? Yo no me lo pienso perder. Que además, como si ver esto en vivo no fuera razón suficiente, tenemos también ahí a Alesana, Escape the Fate, Crown the Empire, y bueno, ya para los que a estas alturas de la vida tienen hartos dolores de rodilla, Hawthorne Heights, Thursday, Kill Switching Age, entre otros. Así que definitivamente será una celebración para toda la generación emo. Pero bueno, por ahora déjenme saber qué les pareció prequel, algo de lo poco de nuevo que tiene el nuevo álbum de Falling in Reverse. Al menos el video sí da mucho de qué hablar. Yo los espero en mis redes personales con más contenido en formato corto a lo largo de la semana, y nos vemos en más de distorsión. Tiene la review de Popular Monster y cuenta la leyenda que sí saldrá antes de que termine el año la review de Eminence, entre algunas otras cosas que se vayan acumulando y que ustedes vayan pidiendo en mis redes personales. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock metal épico con videos con altos valores cinematográficos y muchísimo presupuesto los acompaña. Gracias por ver el video.